¿Aló? 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 ¿Por qué no me contestas? ¿Aló? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorarás si es que estás herida Sufrirás a corazón abierto Volverás muy arrepentida Pero en mí todo terminó Y a mi amor ha muerto Pero en mí todo terminó Y a mi amor ha muerto Deberé enterrarlo hoy día Sentiré la más cruel tortura Perderé con su adiós la vida Pero aún puedes verlo Ven, te invito a su sepultura Pero aún puedes verlo Ven, te invito a su sepultura Ven que al sentirte llorar Y al escuchar tu lamento Tal vez se levanten sin chantar Para no verte sufriendo Para no verte sufriendo Para no verte sufriendo Ay, 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 ay Para no verte sufriendo Música Música Dicen que en el más allá Viven los amores más buenos Y los que mueren de tanto amar Muertos aún siguen queriendo Muertos aún siguen queriendo Muertos aún siguen queriendo Ay, ay, ay Muertos aún siguen queriendo Música Si hoy no lo alcanzas a ver Debes creerme que es cierto Nunca más te atrevas a volver Por Dios que mi amor ha muerto Por Dios que mi amor ha muerto Por Dios que mi amor ha muerto Ay, 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 ay Por Dios que mi amor ha muerto Ay, ay, ay Por Dios que mi amor ha muerto Música 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 Música